Tres ingenieros provenientes de distintas regiones de Colombia se convirtieron en los pioneros en obtener el título de la maestría en pesquerías tropicales de la Universidad del Magdalena en la reciente ceremonia de graduación. Es totalmente un orgullo estar en esta primera corte, fueron unos dos años de bastante entrega, de mucho estudio. Tuvimos una oportunidad de contar con maestros internacionales que permitió darle ese plus a este posgrado y que nos permitió conocer las experiencias internacionales. Para mí es un privilegio, particularmente porque soy un investigador que ajustó perfectamente a los temas metodológicos, los temas sociales y aspectos económicos que se da en nuestra región. La formación que recibí de la universidad fue de altísima calidad. Estoy muy agradecido con la maestría, invitando también a que otros investigadores, biólogos asociados a los recursos pesqueros se vinculen con la universidad. Es una gran oportunidad para las personas que trabajamos, se hizo virtualmente, entonces es una gran ventaja y muy excelente unos profesores de corte internacional. Esta maestría es la única que se ofrece en Colombia y en los países ubicados en el Caribe y fue creada para formar expertos calificados en la solución de problemáticas relacionadas con el recurso marino y pesquero. En Colombia y en el trópico no existía una maestría en pesquerías tropicales, no obstante que en otras partes del mundo existen maestrías en pesquerías como en México, como en Chile, pero ninguna está enfocada al estudio de las especies tropicales como esta, por eso esta pesquería es única. La maestría en pesquerías tropicales promociona la apertura de la segunda corte y gracias a un convenio entre Unimagdalena y la Universidad de Cádiz, se proyecta ofrecer la doble titulación en pesquerías tropicales y acuipesca. Aún más excelente e innovadora.